Jesús, Jesús marcó el camino, cumplió todas las cosas y triunfante ser. Hoy, hoy quiere darte a ti, esa misma virtud, recibe la por fe, tu vida cambiará, la fuerza te dará, y también podrás decir, no tengo miedo a seguir, Jesús ha prometido que conmigo ir, las cosas que antes no podía, yo pensé, las enfrento y las venzo porque estoy querendo. No tengo miedo a seguir, Jesús ha prometido conmigo ir, las cosas que antes no podía, yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy querendo. Con él, con él, todo vencer. Con él, todo vencer. Con él, todo vencer está preparado. Muy bien. ¿No aprendíais? Imagina las cosas que no te falle Goto. No entiendo, estoy Islam. ¿No? ¿Estás escuchando? 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 ¿Estás escuchando?